Uno, bienvenidos al quiz de comparación. ¿Cómo jugar? Primero, li la pregunta. Mira, escuche una pregunta de comparación. Por ejemplo, ¿qué es más grande? Una pelota de baloncesto, una de fútbol. Piensa, considera los dos elementos que estás comparando. Piensa en su tamaño, peso, velocidad, otras características relevantes. Segundo, elige una respuesta. Decide qué elemento crees que es más grande, más pequeño, más pesado, más liviano. Más rápido, más lento, etc. Tercero, comprueba la respuesta. Mira la respuesta para ver si estabas en lo cierto. Cuarto, aprende si te equivocaste. Tómate un momento para pensar porque la respuesta correcta es como es. Quinto, siguiente pregunta. Pasa a la siguiente pregunta de comparación y sigue jugando. Tres, estas son las categorías de tamaño, peso, velocidad y otro. ¿Qué es más alto, una jirafa o una cebra? Las jirafas son los animales terrestres más altos de la Tierra y sus cuellos largos contribuyen a su altura. ¿Qué es más pequeño? Un ratón o un conejo. De los ratones son significativamente más pequeños que los conejos en términos de longitud corporal y peso. ¿Qué es más largo? Un autobús escolar o un camión de bomberos. Los autobuses escolares estándar suelen ser más largos que los camiones de bomberos, aunque algunos camiones de bomberos especializados pueden ser más largos. ¿Qué es más ancho, un río o un arroyo? Los ríos son cuerpos de agua corriente más grandes que los arroyos, por lo tanto, más anchos. ¿Qué es más grande, una pelota de baloncesto o una de fútbol? Los balones de baloncesto tienen un diámetro mayor que los balones de fútbol. ¿Qué es más pesado, una pluma o una piedra? Las rocas son más densas y tienen más masa que las plumas, lo que las hace más pesadas. ¿Qué es más ligero, una bicicleta o una motocicleta? Las bicicletas generalmente están hechas de materiales más livianos y tienen motores más pequeños, y es que tienen alguno en comparación con las motocicletas. ¿Qué es más pesado, una sandía o una calabaza? Calabaza, por lo general, si bien ambas pueden variar en tamaño, las calabazas suelen ser más grandes y pesadas que la sandía. ¿Qué es más ligero, un lapizón libra? Los lápices están hechos de madera y grafito, mientras que los libros están hechos de papel y tienen más masa. ¿Qué es más pesado, un ladrillo o un globo? Los ladrillos son densos y sólidos, mientras que los globos están llenos de aire y tienen muy poca masa. ¿Qué es más rápido, un guepardo o un león? Los guepardos son los animales terrestres más rápidos, capaces de alcanzar velocidades mucho mayores que los leones. ¿Qué es más lento, una tortuga o un caracol? Los caracoles se mueven a un ritmo mucho más lento que las tortugas. ¿Qué es más rápido, un coche o una bicicleta? Los automóviles tienen motores potentes que les permiten viajar a velocidades mucho más altas que las bicicletas. ¿Qué es más lento, un avión o un helicóptero? Los helicópteros están diseñados para despegar y volar verticalmente, mientras que los aviones están construidos para un vuelo horizontal más rápido. ¿Qué es más rápido, un tren o un barco? Los trenes modernos pueden alcanzar altas velocidades, a menudo superiores a las de la mayoría de los barcos. ¿Qué es más fuerte, el rugido de un león o el ladrido de un perro? Los leones tienen cuerdas vocales mucho más grandes y producen un sonido mucho más fuerte que los perros. ¿Qué es más frío, el helado o el hielo? El hielo es agua congelada a cero grados centígrados, mientras que el helado normalmente se mantiene a una temperatura ligeramente más alta para permanecer cremoso. ¿Qué produce más calor, el sol o una fogata? El sol es una estrella con una temperatura superficial de unos 5.505 grados centígrados, mientras que las fogatas alcanzan una temperatura mucho más baja. ¿Qué es más dulce, la miel o el azúcar? Si bien ambos son dulces, el azúcar tiene una dulzura más simple, mientras que la miel tiene un perfil de sabor más complejo que algunas personas podrían no encontrar tan dulce. ¿Qué es más suave, una almohada o una piedra? ¡Una almohada es más suave que una piedra! ¿Eres una superestrella? ¡Buen trabajo! ¡Hasta otro quiz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!